El que se muere con más dinero en esta vida, de todos modos se muere. ¿Cómo estás Odín? Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, pues Odín, pues platican acerca de la obra Vivir, que traes una vez más a Tabasco y pues ya vimos que la vez pasada te fue muy bien, abarrotaste la Esperanza Iris. Sí, la obra se llama A Vivir y estoy desde hace ocho años aquí en el DF. La verdad es que nos ha ido muy bien, a la gente le gusta mucho y ahora estamos regresando otra vez a Tabasco. Es la segunda vez que regresamos seguidita, pero la verdad es que hemos ido como cuatro veces, pero es que la obra lleva ocho años y en esos ocho años hemos ido como cuatro veces a Tabasco, pero es la primera vez que vamos tan seguido. ¿Qué te ha parecido la respuesta del público tabasqueño hacia tu obra? Está maravillosa, siempre que voy la verdad es que me reciben con brazos abiertos y van al teatro y se ha tomado fotos y al final firmo libros y la verdad es que la gente me ha tratado muy bien siempre en Tabasco, me da mucho gusto regresar y llegar a comer. Pues a comer la gastronomía de Tabasco, ¿no? ¿El pecalagarto o no te gusta el pecalagarto? Me gusta todo en Tabasco, el plátano macho, el pecalagarto, todo, yo llego ahí como loco. ¿Y en qué otros proyectos ahorita te verías inmiscuido o te está absorbiendo mucho tiempo la obra de teatro? La obra de teatro está absorbiendo todo el tiempo, la verdad es que tengo dos obras de teatro, tengo una con Marcio, Juan Cicero, Juan Cicero, Juan Cicero y Juan Cicero, que a mí bien, y la verdad es que casi lleva la mayor parte de mi tiempo. Yo además trabajo en mí, tengo una oficina donde estamos, desde donde tenemos libros, ciertos temores, muchos trabajos de oficina y tal, pero como por hoy el teatro es quien lo que va a hacer. ¿Qué te parece que incursionen actores de televisión a teatro? Pues la verdad es que yo creo que el talento es a talento, y si haces televisión igual, tienes talento para teatro, igual no, no lo vas a saber si no te avientas, hay gente que hace teatro y es muy mala, hay gente que hace teatro y es muy buena, hay gente que hace teatro y es muy buena, hay gente que hace teatro y televisión que es buena en todo y para todo. Entonces, que incursionen me parece que no está mal. Lo que me parece que es terrible es que te mantengan cuando no hay talento, pero yo creo que no pasa eso, yo creo que la gente no es tonta, yo creo que la gente va a ver la obra una vez, pero no son obras que perduren mucho tiempo porque no la recomiendan. ¿Te gustaría incursionar en otros géneros como música, no sé, cine? Pues me encanta el cine, me gusta hacer la música, todo me gusta música, no corte enojando y no toco ningún instrumento. Pero lo que sí sé hacer, claro, es que me gustaría hacer cine, me gustaría hacer tele, me gustaría hacer muchas cosas más, nada más que depende mucho de que los proyectos me interesen, como tal no haría cualquier cine ni haría cualquier tele ni haría cualquier cosa. Si se llega a presentar un proyecto al que realmente me tiene interesado, con gusto haría. Perfecto, ¿Dincon, quién te gustaría compartir escenario en alguna puesta en escena? Sí, hay tanta gente con la que me gustaría participar, pero una mujer que me encanta, una mujer talentosísima es Karina Aguini. Karina Aguini es una actriz de teatro que es extraordinaria. Y de ahí fue real, pues hay mucha gente con la que me gustaría compartir escena, por supuesto. ¿Odin, qué le quieres decir a los tabasqueños que seguramente ya ahorita la venta de boletos va muy avanzada, como un 80% parece que nos dijeron? ¿Qué le quieres decir a todos los que van a ir a disfrutar la obra y los que pues ya están a pocos días ya de comprar el boleto? Pues les diría que se apuren, porque la verdad es que se nos agota el teatro, ha sido maravilloso como se agota, ha sido maravilloso como la gente se juega en el teatro y compra boletos y entonces les diría que se apuren y que vayan a descubrir porque funciona tanto y porque se venden con tanta noticia, no sé, porque está perdiendo el teatro. Y en este caso, pues si se vuelve a dar el lleno y la gente que se quede con las ganas de ver la obra, ¿podríamos hablar de otra fecha próxima? Yo espero que sí, la verdad es que si nos sigue yendo bien, pues regresaremos. No sé qué tan seguido, porque la verdad estamos atuados de tiempo, pero si nos va bien y si queda gente afuera, como nos ha pasado, por supuesto que regresaremos eventualmente. Bueno, Odín, te agradezco mucho la entrevista y pues esperamos saludarte con gusto ahora el próximo 30. Ahí estaremos, muchísimas gracias a ustedes, cuento mucho, los espero en el teatro. Gracias Odín. Hasta luego. No eres una piedra y cuando me entiendas caes de rodillas y das gracias. Das gracias porque puedes sentir, porque puedes llorar, porque puedes reír, porque puedes amar y también porque puedes sufrir. Porque si alguna vez en tu vida te mueve profundamente el corazón, esa es una seña inequívoca de que estás vivo. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.